Esto es un poco de skate Hola skaters de todo el mundo Hoy un video dedicado a los filmers Porque hacen un trabajo espectacular Tanto para marcas como aquellos Stewart que esta grabando para la marca Traffic Skateboard Y aquí esta preparando su equipo Para ir a las zonas de grabación Con los skaters pro Y bueno, tanto por eso Se lo quiero dedicar este video a los filmers Como Stewart que son pro de esto Que viven de esto Pero también a estos amigos que nos graban alguna vez Para nuestros recuerdos Porque sin el trabajo de estos filmers Pues esos videos, esos trucos Que nosotros hacemos no tendrían esa calidad Así que bueno, mirad Aquí esta, Stewart Las horas que, claro Es mucha paciencia Y ya no solo la paciencia de estar ahí Mientras el skater consigue el truco Que a veces cuesta, ¿sabes? Si no que, bueno, si tienen que echar una mano Esta en una mano para preparar el spot Es la dificultad de pillar el ángulo perfecto Para que luego el video Oye, quede Quede pro Quede nivel pro Porque todos podemos grabar un video Pero luego El darle ese toque Que le da un filme profesional Para luego llevarlo, mirar aquí A una presentación de un video Y que una marca Pase a otro nivel Pues eso solo lo consiguen Pues bueno Los buenos Los buenos Y aquí vamos a ver Algunos de ellos No todos Esto, como os he dicho Los videos de un poco de skate Es un poquito para Tirar del hilo Y que vosotros en vuestros comentarios Pues bueno A otros amigos les ayudéis Si vosotros sabéis Tenéis referencias De donde comprar Mirar estos materiales Estos accesorios Pueden haber Desde muy baratos A muy caros Como estos que veis En este video Que también os he dejado abajo Por si tenéis alguna Si queréis alguna referencia Bueno, esta es una chulada Esta es Y será buena Pero además es bonita A mi me gusta Está explicando un poquillo Todo lo que tiene Estos videos de verdad Verlos luego Al que le esté interesado En Jolín En adquirir algún tipo De esta cámara Ver estos videos Porque seguro que tenéis Algún enlace Mirar, mirar Esa era Esa era Como la que yo grababa Como la que Con la que yo grababa Antes Con la que tenía yo Esto es un video Pues a modo de parodia De Bueno Que He visto por internet Y digo Oye, pues se lo pongo Aquí a los amigos Bueno Nada profesional Pero así salgan las tomas Vale Pero era un video Donde explicaba Un poquito Algunos aspectos técnicos Y Y nada Este otro es Un poquito El setup De un skate De un filmer Tablas más anchas Llevan elevadores Para evitar El El wheelbite Claro Tú imagínate Que vas Grabando Y de repente Te hace Wheelbite El skate Con el equipo Que llevas Ahí a lo mejor Valorado En más de 3000 3000 euros Estos ves Son tipos de skate Que ha utilizado Este filmer Y luego Las ruedas Son ruedas Blandas Pues es que Mirar que pedazo De cámara Que equipo Llevan Eso vale Muchísimo dinero Mucho dinero Y te vas al suelo Con eso Y para que Quieren más Eh Tienen que tener Mucho control De Bueno Patinando Porque Muchas veces Claro No vas mirando Al frente Vas mirando Bueno Muchas veces No Yo creo que Casi siempre Vas mirando Al skater Y tienes que Llevar Bueno Lo que hemos dicho Antes Ruedas Blandas Y grandes Porque Nos vas a coger Una piedrecita Pequeña Y irte al suelo Es de valorar Que yo Lo veo Muy difícil Bueno Más de un filme Profesional Bueno Si nos contase Anecdotas Se habrán cargado Muchas cámaras Eh O porque También a veces Cuando Los pros Saltan escaleras Algún vídeo Hemos visto Que Sin querer Se va el monopatín Y pega en la cámara Y se rompe Bueno pues Estos vídeos De verdad Yo los dejo abajo Quien quiera Profundizar un poquito Más sobre Este tema Eh Que están muy curiosos Muchos Tú pones en subtítulos En inglés Y si encontras Un poquito de inglés Dicen cosas Muy muy curiosas Mira aquí Está enseñando Que lleva Las alzas Super importante Esto Es que fíjate Que cámaras lleva Eh Nada Tabla ancha Y ruedas especiales Para 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 grabación O sea Blandas Y Y grandes Mirar Como mola También Como este tipo De cámara Esta es más Parecida a la mía Y el soporte Que lleva Para cogerla Muy guay Y en este otro vídeo Tenemos a Nigel Alexander Que primero Nos enseña El setup Que tiene El skate La tabla Las ruedas Lo que hemos hablado Antes Y luego la cámara Que mirar Esta cámara Debe costar Muchísimo dinero Pero muchísimo dinero Eh Bueno Y en el vídeo Eh Dice pues Algunas recomendaciones También Si te quieres iniciar En el mundillo De filmer Y me Me gusta mucho Una cosa Que mirar De frenado Lo que Como él frena Vale Ahora veréis Que yo no lo había visto Yo siempre Yo suelo frenar Así Vale Como Vale Con la planta Pero me ha gustado Mucho esta forma Por eso lo quería poner Como Ve Toda con el lateral Yo nunca he frenado así Pero claro En los filmer Seguro que Será Más normal Lo que diferencia Un filmer profesional De a uno Normal Como puedo ser yo Es que ellos saben Pillar el ángulo Perfecto Para que un truco Incluso un simple Oli Un simple flip Parezca Pues Un trucazo Un trucazo Y para terminar En este vídeo Que yo creía Que los descensos Pues siempre lo grababan Con la GoPro Puesta en el casco Pero he encontrado Este vídeo Donde Yo Wow Si pilla mucha velocidad El cámara Que graba así Que va mirando Pues como hemos visto Muchas veces Al skater Y no va mirando Al frente Oye Lo veo Realmente Difícil Bueno amigos Espero que os haya gustado Este Un poco de Skate especial Filmers Y bueno Este vídeo Va dedicado Exclusivamente Para esos Cámaras Que Bueno Que hacen tan bien Su trabajo Y hacen que los vídeos De skate Sean tan tan pro Le dan ese nivel Extra Hasta el próximo vídeo Amigos Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!